Sí, estamos felices de poder estar en estos días ya finalizando la tarea del proyecto Valores al Servicio a través de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo y está todo marchando por los carriles normales y muy bien, muy buena aceptación de toda la gente de la ciudad así que le damos muchas gracias a Dios y a toda la comunidad que nos está recibiendo muy bien. ¿Cómo ha sido vivir estos días, que todavía no ha finalizado, pero vivir todas estas experiencias que están pasando en Tartagal? Ha sido una experiencia hermosa, muy agradecidos con toda la ciudad de Tartagal los chicos han venido de todas las ciudades del país y todos llegaron con muchas expectativas y se fueron impactados realmente con la gente especialmente, así que estamos muy agradecidos y esperamos seguir y continuar para el próximo año este mismo proyecto. Esto es como un apoyo bastante importante para continuar y ver que lo que se hace no es en vano. Es verdad, yo había resaltado recién en la locución en el Consejo Deliberante que se trata de personas, en este caso profesionales y estudiantes que han ofrecido su tiempo de vacaciones y el recurso económico para viajar ida y vuelta y todo lo que significa la estadía para venir a servir a los demás. Así que desde el Vamos ya es para agradecer y con un plus de todas las conferencias y de todas las atenciones y todas las donaciones y la atención para todas las personas que así lo han requerido. Así que hemos estado trabajando en distintos lugares como Sachapera, 9 de Julio, Tapietes, Complejo Deportivo, Villagüemes y a través de conferencias también para distintas temáticas en Tartagal, como por ejemplo nutrición, nutrición saludable, hemos tenido talleres para matrimonio, también para la familia, en fin, han habido y todavía siguen. Mañana tenemos un taller muy interesante en la Universidad Nacional de Salta, así que él puede especificar un poquito mejor. ¿De qué se va a tratar el taller? El taller de mañana se llama Marketing de Contenidos, lo va a dictar Manuel Samanigo, que es un ingeniero en sistema, él es de Panamá y él está encargado del área de estrategias digitales de CRU en Argentina. Está destinado a profesionales, estudiantes, empresarios que quieran vender más, porque ese es el objetivo del Marketing de Contenidos. Mañana en el anfiteatro de la universidad a las 16 horas. Y después el día viernes, el día jueves, perdón, va a haber otra charla también, que es la última, va a dictar un licenciado que va a tratar sobre mi rol como educador en la problemática juvenil. Eso va a ser en la Escuela de Comercio a las 20 horas, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Muchas gracias. Para cerrar esta nota, ¿algo más que quiera decirnos? Agradecerles a todos los medios que nos han permitido salir al aire con toda la publicación de los eventos y nos vamos a preparar mejor para el año que viene. Vamos a tratar de abarcar mayor cantidad de barrios y mayores atenciones. Y agradecimientos para todo, principalmente para Dios y que nos da la oportunidad de poder tener fuerza, vida, fe, ánimo, esperanza. Y eso es lo que queremos transmitir con todos estos actos, dar nuestro aporte para una sociedad que necesita mucho de Dios.